Bueno, sí, simplemente darte los ganadores del segundo premio mensual de nuestro hogar, del décimo cuarto sorteo realizado este último sábado, el mes de agosto. Te paso a decir los ganadores. El primer premio fue para Fabián Chapp, que me llamó y donó su premio de 2.000 pesos. Muchas gracias desde ya. Son los 5 ganadores de un premio de 2.000 pesos cada uno, que pueden pasar ahora el jueves de 16 a 19 horas por el hogar de ancianos, que se le estarán entregando el premio. Bueno, ¿cómo siguen los sorteos? ¿Mes a mes hablamos siempre de órdenes de compra? Siempre órdenes de compra de 2.000 pesos, son 5 órdenes por mes de 2.000 pesos cada una, que todo el último sábado de cada mes se realiza el sorteo. Bueno, Silvio, sabemos que siempre hay gente solidaria, agrupaciones, colectas, que van haciendo que se les alivie un poco los costos. Sí, tal cual. Siempre digo gracias a la comunidad de Crespo, que nos siguen apoyando para poder seguir sosteniendo nuestro hogar, que en tan difíciles momentos que estamos pasando, estamos atravesando una economía complicada. Así que, bueno, gracias a la solidaridad de la gente, estamos poniendo a sostener. Bueno, sabemos que está el Grupo SCAU de la Iglesia del Rosario todavía, que la semana pasada hicieron una entrega muy importante de mercadería, pañales, artículos de limpieza, y bueno, distintas organizaciones que siempre están juntando y colaborando con nosotros. Más allá de todo eso, sabemos que hay muchas problemáticas de las cuales, bueno, ustedes estaban intentando resolver, con deudas o con cuestiones que por ahí estaban complicadas. ¿Hay algún avance en alguna de ellas? No, no, bueno, en este sentido seguimos igual. Bueno, con la FIP ya se hizo un plan de pago de 120 cuotas. Eso ya está en curso, ya se empezó a pagar, y estamos pagando al 100% de los aportes patronales de los empleados de acá más. Y bueno, ahora estamos, el miércoles tenemos una videoconferencia con la ATSA, que tenemos un problema con las empleadas, que nos están pidiendo el bono de 5.000 pesos que pagaba el Estado, el cual nosotros no las pudimos inscribir por no tener la habilitación vigente del hogar. Que Salud nunca nos mandó la habilitación, no las pudimos inscribir. Ahora ATSA nos está reclamando, que también son 100.000 pesos. Así que bueno, seguimos con sorpresas. Y bueno, pero como hay malas, están las buenas también. Sí, no, por supuesto. Siempre digo, seguimos luchando, seguimos peleando. Bueno, las chicas también están en su derecho de reclamarlo, como yo digo, pero bueno, lamentablemente el Estado pagaba eso, y bueno, Salud nunca nos mandó la habilitación. Se les reclamó, se les mandó mail, a lo cual nunca respondieron. Bueno, ahora tenemos hasta sorpresa. Pero bueno, gracias a Dios veremos cómo lo podemos cubrir. Y bueno, seguimos con, gracias a la colaboración de la gente, podemos seguir con todas nuestras dificultades, digamos. Con todo este tema de la pandemia, ustedes están recibiendo, ¿pueden recibir algún abuelo más? ¿Hay cupón? ¿No pueden? Bueno, justo ahora que estuvo la Secretaria de Salud acá hace dos semanas, estuve hablando con ella, bueno, con Esteban Sartor, creo que era el apellido, el que regula todos los hogares de ancianos. Y bueno, el director habló con él después, y bueno, nos habilitó para ingresar abuelos. Pero con el libre COVID, tiene que ir con el hisopado y libre COVID. Así que bueno, en el transcurso de estos días, estaremos ingresando abuelos. Tenemos tres vacantes, que bueno, es un dinero importante, que no nos estabais ingresando también. Así que bueno, ya se hicieron dos hisopados, dos abuelos. Cuando tengamos el libre COVID, estarán en condición de ingresar. Un buen dato. Es un buen dato, ya es un avance. Pero bueno, la gente tiene que hacer el libre COVID, tiene que hacer el hisopado, que es un costo también. Pero bueno, es la única manera que tenemos de ingresar. Silvio, esperemos que sigan llegando buenas noticias. Sí, no, tal cual. Siempre digo gracias a Dios, cada vez que me hacen una nota también ayuda un poco. Pero bueno, siempre sobresalto la gente de Crespo tan solidaria y alrededor que siempre nos han dado una mano, que gracias a ellos podemos seguir sosteniendo a nuestro querido hogar de anciano. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Gracias.